Hola, chicas, ¿Cómo están? Bienvenidas, estamos bien contentos el día de hoy en este video de el lunes, porque estamos grabando un chelecito más. Mi nombre es Aldo Muñiz. Hola, ¿Cómo están? Bienvenida, yo soy Luis, y me da muchísimo gusto también estar aquí con ustedes, que por cierto, este lunes, a estas horas, nosotros estamos en Cancún, así que estamos viendo este video desde Cancún, desde las plagas paradisiacas de Cancún, porque como trabajamos demasiado todo diciembre, nos dimos unas pequeñas y muy merecidas vacaciones. Vacations. Oye, iba a decir, ya voy a empezar con hate, pero no, mejor no, mejor me esperas. Sí, acuérdate, amor, sí. Muy bien. Y en mi cumpleaños, déjenme les platico, no es por presumirles, no se sientan menos, no es por posar, pero en mayo nos vamos. No, 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 espérate, amor, esa noticia no la puedes dar todavía. Ay, amor, yo quiero decirlo. Amorcito. Ay, no, me siento bien falso. Amorcito. Tampoco no seas tan falso, pero nada más tengas tanto hate. Papi, no, la verdad, me gustaría que fueras sorpresa. Bueno, está bien, amor. Porque tus seguidoras, muy seguidoras, muy aguerridas, que son pocas, pero son fieles, ¿qué? Ellas sí van a saber, ellas sí van a saber a dónde te vas. Muy bien, y luego porque nos vamos, en mayo vamos a un viaje de mi cumpleaños, y luego en agosto nos vamos a nuestro último viaje. Más largo. Solteros, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se le dice a los padres que no tienen hijos? Déjame anotarlo en blog de notas porque hoy no lo coticé, ese viaje largo, entonces mañana se me va a olvidar cotizarlo. ¿Cómo se le dice a los papás que son papás, están casados, pero que aún no tienen hijos? ¿Cómo se le dice? ¿De papás solteros? ¿El viaje de solteros? Nuestro último viaje de solteros. ¿Papá soltero? No. No, ¿cómo se le dice a los papás que no tienen hijos? No, pues no, no serían papás, ¿verdad? ¿Para qué fecha te quieres ir allá? ¿Tampoco dirías todavía? ¿Al segundo? Agosto, septiembre. ¿Cómo para agosto? Sí. Septiembre. Hay que trabajar mucho, amor, para poder tener... O así bien piojas, porque la gente no está saliendo bien cara con el bebé. Oigan, chicas, bienvenidas a este video y el día de hoy queremos platicarles un tema para poder compartirles un poquito nuestro gran éxito, compartirles un poquito de nuestra experiencia, la verdad. El tema, el título del video es ¿Cómo lo hicimos para crecer nuestro negocio? No se escucha muy abajo mi voz, lo subo un poquito, no, no hay que ver. Todo bien. Muy bien. ¿Cómo lo hicimos para crecer nuestro negocio? Y a pesar de que, bueno, ya hemos hablado de cómo iniciamos el negocio, ya es un tema muy choteado, ya lo monetizamos bastante, empezamos en aquella casa con el abanico y que todo, ya. Ahora vamos a hablarles de tips que les vamos a dar, ok, de experiencias de nosotros, ¿cómo lo hicimos? Porque una vez que tú llegas a tener un negocio y ya empiezas a tener clientes, viene el verdadero reto, que es mantener el negocio. No, mira, primero el reto es traer clientes. Por eso, una vez que ya tienes. Primero el reto es abrir tu negocio y tip número uno que te puedo dar es que abre tu negocio con lo que tengas, piojita, porque todos empezamos piojitas, a menos que seas hijo de papá, mamá, que tengan dinero, pues vas a empezar con ese dinero, con ese capital, pero si eres hijo de papá y mamá, ni vas a disfrutar el negocio cuando no lo has hecho desde abajo. Acuérdense que yo siento que como, como los pajaritos que construyen cuando andan de novios y que copulan, hacen el amor y tienen, hacen la pajarita y el pajarito tienen el nido, lo construyen desde cero, desde la primera ramita. Entonces tú tienes que, tu negocio tiene que, si lo vas a amar y lo vas a adorar y realmente te va a importar, yo me imagino que debe ser construido desde abajo. Nunca tuve un negocio que me hayan puesto, bueno, el de mi papá me decía, te lo voy a poner, si quieres ahí está. Nunca lo tomé, pero yo creo que no lo sentiría ahorita mío si no lo trabajas desde cero, desde sus bases, porque obviamente ves, llegas a tu negocio cuando si te vas a seguir todas las ex y todas las, lo que te vamos a decir ahorita, y llegas un día y tú dices, pues no lo puse yo, o sea, no lo construí, me lo pusieron mis papás y está muy bonito, pero pues mi papá lo puso con el dinero de mi mamá, con el dinero de mi papá. Entonces yo creo que empieza pioja, empieza con lo que tengas, con lo que hayas juntado, con lo que hayas ahorrado, porque me imagino que cuando pones un negocio es porque ya la has trabajado alguien. Claro, por supuesto. Tip número uno, trabajale a alguien y aprendele algo y empieza a ahorrar para que lo puedas poner tú desde cero, con lo que tengas, con recursos piojos, sin un techo, sin un abanico y sin un clima, porque así todos empezamos y luego lo vas a ir evolucionando si vas. Exactamente. Un tip que yo les quiero compartir es que una vez que ya tengan su negocio hecho, y creo que son uno de los principales errores que comete mucha gente cuando ya empieza a tener clientes que ya les pegó el chicle, porque hay gente que les pega el chicle, ya sabes, tú ya empiezas a tener clientes, empiezas con muy creativo y mucha gente en esta parte se confía. Algo que yo les quiero decir es que prepárense. ¿Cuáles son los temas que yo les sugiero que se preparen? ¿Temas básicos? Son, prepárense en la administración y prepárense en tema de publicidad y mercado técnico, porque aunque al rato ustedes... Para que le tumbe la chamba, para que te interese hacer. Aunque ustedes al rato contraten a lo mejor, como en el caso de nosotros, que tenemos una agencia, que tenemos un equipo contable, que tenemos un equipo financiero, ustedes tienen que saber cómo se lleva y cómo se maneja para que ustedes puedan implementar al final del día, las personas que están pegadas a su negocio día a día, las personas que tienen a que ven a sus clientes, a las que más les importa su empresa son a ustedes. Entonces, los que tienen esa sensibilidad que nadie la va a tener son ustedes. Y si ustedes quieren delegar o si empiezan a tirar huevo o simplemente ya no se preparan porque también los mercados cambian todo el tiempo. O sea, no es lo mismo lo que es o sea, lo que estamos nosotros manejando hoy o lo que es hace un año o lo que va a ser mañana. Entonces, si tú te preparas, estás con las tendencias del mercado, no, inviértale. A veces mucha gente dice, ay, güey, ¿cómo voy a pagar? Oye, ya estudié. Hay mucha gente que emprende y no tiene carrera y le va con madre y todo el rollo porque a lo mejor nada más terminó la secundaria y presumen a todo el mundo. Yo nada más terminé la secundaria y ni ocupé y me fui con madre. Y si te sigue yendo con madre y sigues creciendo, qué chingón. Pero si estás estancado, puede ser que te falta preparación. No, y te sigues creciendo también prepárate porque no sabes los retos que vengan. Y hasta dónde te puedas topar como estúpido. Dices tú, pues no estudié no nada, mija, no. La vida es una constante preparación. No te asegura nada una carrera universitaria como no te asegura nada tampoco ser exitoso y haber terminado la primaria o no tener nada de estudios. La vida siempre tienes que prepararte en todo lo que vas a emprender porque no sabes los retos que vengan mañana, cómo tengas tú que evolucionar para poder seguir manteniendo ese ingreso que te gusta tanto. Exactamente. El dinerito. Exacto, chicas. Entonces, en esa parte ustedes... El Starbucksito. Salud por un Starbucks. Salud. Porque antes, mija, piojísimas tú y yo. Porque antes, piojas. ¿Cuándo podías comprar un Starbucks? ¿Cuándo no? Mija, te quedas en quincena. Y ahora que veníamos, yo no voy a tomar este... A ver, Rafa. ¿Qué? A ver, Rafa. ¿Qué dijo en el en vivo? En el en vivo. Yo no voy a tomar café, Rafa, porque el café de Rafa es piojo y yo café es piojos no todo. No es cierto, amigo. Dije, a mí no me gusta ese café. Vean el en vivo. Ahí está el en vivo en el Facebook. Dije, tampoco. A mí no me gustan los cafés, la verdad. A mí, yo puro Starbucks. ¿Qué? No dije, ni el Starbucks me gusta. ¿Pero sabías que tú caes en la mercadotecnia de esto? A mí este sabe feo. Esto es mercadotecnia. Este es de cuenta que me lo dio Rafa. Yo no me doy cuenta si este es de Rafa o de Starbucks. Esto es marketing. Simplemente por una marca que para ti, en tu mente, está nice, está padre. Ya tú piensas y te sientes empoderado. Todavía te falta evolucionar. A ver, espérame. Todavía te falta. No empieces a creer que lo que tú piensas, yo lo pienso, mija. Porque cuando tú vas, yo ya fui y vine. ¿Ok? Ahora. Te voy a decir eso. A mí no me gusta ni este café de Starbucks. Yo amo el café del Oxxo. Me encanta el del Oxxo y todos los días tomo el del Oxxo. Ya publicidad del Andad. No, el del nuevo de la máquina. Pero ahorita que veníamos con la familia. A ver, el que está al frente de la escuela. Sí. Es un Seven, no es un Oxxo. Es un Oxxo estupirante. Ah, sí, es cierto, es un Oxxo. Ay, no, no. Ahora que veníamos para acá, yo le dije, traigo ganas de un Starbucks. Porque el Starbucks tiene algo muy particular que me pasa a mí. No sé si les pasa a ustedes. Yo con el Starbucks lleno. Lleno. Hace cuenta que es como un café muy pesado. A mí se me hace muy pesado. Sí, sí, llena, sí, es cierto. Y lleno. Entonces, yo con un Starbucks ya ando asqueado y no quiero comer. Entonces, como ahorita traía ansiedad y quería unos frititos o quería algo. Dije, no. Me tomo el Starbucks. Es café dos de esplenda. Es lactosada light con leche. Y ya mira, loba hasta las ocho que voy a cenar en el papalote. Porque voy a ir al papalote. Oigan, otro tip, vamos, vamos, o sea, una y una de. Pero tú enfócate como que en un negocio que ya está puesto y que ya tiene ya. O sea, lo que estoy hablando estaba pura. No, no. Está bien, está bien. Pero me refiero de que, o sea, de que ahorita, desde que mi gente desde San Jorge a la fecha, ¿cómo le hicimos para poder seguir creciendo? Lo que dije, lo primero que le pongas es del cero. Sí, es cierto. ¿Qué otro consejo les puedes dar? Mi otro tip es, yo siento que en el negocio que tú vayas a poner, involúcrate en todo lo que tengas que hacer. Por ejemplo, algo que me acaba de pasar. Yo todavía me sigo involucrando en el negocio. Pues será que mucha gente me ve muy perra y muy diva porque así lo soy. Es que mucha gente piensa que solamente eres pura cara y piensa que no tienes cacumen en tu cerebro. ¿Qué es cacumen? ¿Eh? Te he dicho que no amplies clases que no sabes lo que significa porque la estúpida quedas tú. No, cacumen, tú me explicaste el video pasado. Bueno, entonces te voy a explicar algo. Cacumen es el conocimiento. Mucha gente piensa que yo soy rostro nada más porque estoy muy guapo. Soy guapo, estoy bonita y toda la gente piensa que estoy hueca por la cabeza. No es cierto. Realmente, no. A lo que voy... Ay, no te ríes, mija. A lo que voy es que, miren, yo tengo que trabajar mucho porque tengo un hocico que va a mantener muy grande y comelón, que es el de Luis. Entonces, no. Involúcrense en todo lo que hagan. Por ejemplo, cuando tienes un negocio es muy fácil. Así nos llegó a pasar o me llegó a pasar de que, pues bueno, contratas a alguien para que te ayude, ¿no? Tu primer contrato porque, pues, tú dices yo sola no puedo, está bien, no me doy abasto porque estoy teniendo mucho éxito y consigues a alguien. En mi caso fue, mi primer contrato fue una chica que me ayudaba a peinar mientras yo maquillaba. Entonces, empiezas a repartir trabajos y tareas que no te gustan. Y está bien porque por eso tú le estás pagando. Pero cada actividad nueva que le empiezas a delegar, tú la tienes que dominar al 100% para saber cuál es la mejor manera de hacerla. Y no significa contratar a alguien para que te haga todo lo que no te gusta. Significa contratar a alguien para eficientizar tiempos, pero siempre trabajando en equipo. A mí es fecha en la cual muchas de ustedes han recibido en estas semanas llamadas de un servidor. No se dan cuenta que soy yo y me mandan por un tubo a la fregada y me cuelgan el teléfono bien gacho y me regalan el teléfono. Y yo como estúpido me quedo al tronar el micrófono. Debemos de grabar un pedacito de cuando hagas llamadas, grabarte un detrás de cámaras con el speaker para que vean cómo reacciona la gente cuando les habla Aldo, que no saben qué es Aldo. No. Porque hizo 100 llamadas de telemarketing como esta semana. Mira, si me te callas el hocico para poder explicar yo, por favor. Resulta que estábamos simplemente... Algo yo vi que estaba fallando. Fíjense, yo soy muy perra, yo analizo todo. Porque lo que hago ahorita yo ya lo hice desde hace mucho, la verdad. Todo lo que hemos hecho en la empresa, yo he estado en todos los puestos, señoras. Hasta limpieza he sido, pero lo más que hice fue limpieza. Limpiar baños, todo. Claro. Entonces, hace poquito, yo estaba notando que mi equipo estaba fallando en el cierre de las citas a la academia. Nosotros tenemos una escuela de belleza. La gente va a la academia, pero mucha gente creerá, por ser Aldo Muñiz y Luis López, tienen chingos de alumnas, mija, por ser Aldo y Luis. No. No, realmente tenemos alumnas porque sabemos trabajar el equipo al 100% de la mercadotecnia. Es decir, creamos la necesidad de estudiar maquillaje en la mujer para que la mujer vaya a la academia y se inscriba. Pero no es tan fácil como que, ah, yo voy y me inscribo a la academia de Aldo y Luis. No, tienes que convencerla a través de comercial, a través del teléfono, a través de la cita, a través de que llega, a través de experimentos que nosotros hacemos que nos han funcionado para poder lograr que esa persona se decida por nuestra escuela y al final compre o adquiere el curso de automaquillaje del diplomado que dura 11 meses con nosotros. Bueno, yo detectaba en la llamada como que estaban haciendo algo que no estaban cerrando tantas ventas. ¿Pusiste la calefacción, Rafa? No. Ah, ok, está bien. Ahorita me voy a empezar a encuadrar porque ya me está dando calor. Entonces yo vi que estaban como que tenían un detalle y dije, a ver, algo está haciendo mal, pero a mí no me gusta abrir el hocico para abrirlo porque ya me dijo Luis y si lo hacía antes. Antes yo llegaba muy perrita, no conocía el tema y lo vamos a hacer así porque así, así, así no funciona. Y dice, a ver, y Luis nunca tuvo los tanates para decirme, pero realmente yo estaba mal. En que yo ni siquiera lo experimentaba y ya quería, me metía como en el área de Luis. Entonces dije yo, bueno, a ver. Eras como un video que acabo de ver en el que nada más, como por sentir que muchas veces pasa, nada más por decir, ay, como soy el jefe, yo quiero sentirme que opino y opino a lo pendejo. Yo así lo sentía. Ay, mi hijita, pues estás muy equivocada. Yo así lo sentía. Yo a lo pendejo jamás, no, mi hijita, no. Yo sentía que opinaba. Que a diferencia de ese video que viste, yo considere en mi mente que tú haces muchas cosas a lo pendejo y las quiera corregir, eso es diferente a que yo nada más actúe a lo pendejo. Mira, no. No, no, a ver, ¿estoy en mi punto o me vas a interrumpir? Dale, dale, dale. Entonces, bueno, yo, todo les digo que yo siempre lo hago. Obviamente hay cosas que no porque son responsabilidad de Luis. Por ejemplo, la mercadotecnia, yo no me metí hasta hace poco porque yo decía la mercadotecnia yo no la domino. Yo no sé si Luis dice que las vacas son azules, las vacas son azules y todos nos vamos detrás de las vacas que son azules. No importa, porque le funciona, me gusta, me sirve y yo no lo sé. Él sí. Hace poco yo llegué a pensar en un viaje astral que tuve por ahí fumando marihuana. ¿Qué? ¿Es cierto? Estaba yo, dije, imagínate un día que se me vaya Isaris. No, estoy hablando que se me vaya, que se me petatee, que me la recojan. O sea, que se me vaya y Dios del Espíritu Santo ya no tengo oportunidad yo de decirle. Porque cuando deciden renunciar, pues tú, a ver, me vas a entregar el puesto, que hacías, que no hacías, pero imagínate que mañana Dios no lo quiera, pasa un accidente y tras. Adiós Isari, adiós Luis, adiós Aldo. ¿Qué hacemos nosotros sin conocer? Porque nosotros somos como los pilares de la empresa, Isari, Luis y yo. ¿Qué hago yo sin conocer lo que hace Isaris? ¿Qué hago yo sin conocer lo que hace Luis? Entonces hace poco decidí involucrarme en muchas áreas que yo no me involucraba. Que les doy ese tip. Involúcrense en todo. Entonces yo detecté que las llamadas las estaban haciendo medio raras y yo ya tenía mucho de no hacer llamadas. Entonces ahorita les dije a la encargada de las llamadas, de la base de datos, dame 100 llamadas, las voy a hacer yo. Todas se quedan así como que, tú vas a hacer llamadas. Y luego la gente va a saber que eres tú, la gente no sabe que soy yo, porque tengo un filtro que cambia mi voz. ¡Eh! ¡Tarra! No, no se crean. Yo no me voy a aprender cuando yo hablo. Si la gente me pregunta, sí les llevo a decir que es bien raro la que me pregunta. Entonces yo hablo y doy los informes. Me marcó el número desde el celular de la empresa en Piojita. ¿Qué pasó? Me quemé con el café, está bien caliente. Y yo nada más. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Te hablamos de la Academia de Aldo Muñiz, referente a que nos pediste informes del diploma de maquillaje profesional. ¿Es correcto? Sí. Y luego la base de datos a veces nos arroja nombres y a veces no. El número, pero el nombre no. Y luego yo, ah, sí, 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 le hiciste datos. Ah, disculpe, ¿cuál es tu nombre? Ay, Yaseline. Y dicen, chingate claro. Y Yaseline. Y luego ya les empiezo a dar los informes. Y hay mucha gente que me manda al tubo y que me dice, este, de que estoy ocupada. ¿Qué quieres ahorita hablándome tan tarde? No me hables ahorita. Y hay gente, a ver, dime rápido. No tengo tiempo para escucharte. O sea, hay gente que me está, o sea, que me dice. Sí, hizo sin llamadas y le decían, y yo decía, no, mande, güey. Y Aldo, de cuenta que, pues Aldo colgaba la llamada y dije, uy, mendigo, que no sé qué. Pero tienes que tú lo sacas y luego ya después a otra llamada. Yo en eso con mi actitud siempre de que, ah, sí, perfecto, no. Ah, porque yo les decía, este, por ejemplo, me tocó una que yo de que, ah, perfecto, si estás muy ocupada, ¿a qué hora mañana te podría regresar la llamada? No me estés marcando. Mándame la información por WhatsApp. Ah, perfecto. Digo, mándame la información por correo. Ah, bueno, ¿me permites tu correo electrónico? Ay, después te lo paso, bye. Pues claro que me cuelgan y tú terminas así como que, pinche viejo desgraciado. Bueno, pero siempre metí tú en el teléfono esclavos. Hubo una que me cayó bien gorda que te dijo como que se empezó a cortar la llamada y tú estás dando toda la información y luego le vuelves a marcar y como que ella te dice, es que estoy en un sótano, pero con unos huevos que hasta yo escuché en mi lugar, es que no entiendes que estoy en un sótano. Y yo, qué pedo, güey, o sea, pues es que te estamos hablando porque tú nos pediste información, pero es parte del jale y tenemos que desarrollar tolerancia a la frustración. Y ella ya me estaba separando a la cita, o sea, ella sí quería ir a la cita. Pero en ese momento como que se corta la llamada, pero yo no le quiero, la verdad es una regla. Y fíjense en todos los que te hablan, yo he aprendido eso, no sé si lo hagan las chicas. Nunca el que habla para dar informes cuelga la llamada. Siempre esperarte a que el cliente cuelgue. Sí, ya si el cliente se tarda, yo ya al final puedo colgar, pero no antes. Porque yo me he fijado cuando me hablan de tercer, cuando me hablan de cualquiera, no me cuelgan. Entonces yo al principio sí colgaba la llamada y si se queda así como que, ay, se puede sentir como que el cliente me colgó, yo no quiero colgar. Entonces ella seguía hablando, yo no la escuchaba, como que se me iba, como que se venía, pero como seguía hablando, pues yo no le iba a colgar el teléfono. Entonces yo la escuchaba porque yo la escuchaba hablar. Y luego ya al final se cortó. Como pasó eso, pues le vuelvo a marcar y me dice, es que estoy en un sótano, estoy en un sótano, pero ya me estaba agendando. Entonces yo, te marco al rato, me marcas al rato. Y yo, ah, perfecto, en una hora está bien. Márcame al rato y me colgó. O sea, le marqué al rato y así pasa. Entonces les digo, involúcrense en todo porque yo, eso que me estoy involucrando me sirve porque ya después al día siguiente hice una junta, generé muchas citas, generé muchos clientes y me di cuenta de varias cosas y varios errores que estábamos haciendo en las llamadas y les dije, ¿saben qué? No digan esto, no digan esto, no revuelvan al cliente así porque se me hace que la información que están dando la revuelve mucho. Yo soy conciso, yo no le explico todo por teléfono porque la gente a veces por teléfono no tiene tiempo y lo que menos quiere es escuchar a alguien que no conozco. No, bye, a mi punto de vista, es invítalas a venir a la academia para que les den la información en la academia. Entonces hice unos cambios y todo y nos ha funcionado. Tanto que ahorita ya llevamos muchas citas inscritas, digo, muchas inscritas, llevamos muchas citas generadas. Entonces, involúcrate. Ustedes no crean que yo así soy perra viva y no me involucro. Yo paso a las clases, superviso a las maestras, cuando las maestras meten la pata estoy ahí con ellas, las capacito, cuando las alumnas meten la pata estoy ahí con ellas, les agarro el pincel, la mano y les digo, a ver, la ceja, mira, está perfecta, pero quítale, ponle, agrégale. Entonces, ese es el chiste y el objetivo también de cada... A mí me encanta, yo eso lo amo. Sí, la verdad es que... Déjame te pongo una estrellita, amor, una estrellita virtual. ¿Cuál estrellita? Eso me gusta mucho de Aldo, porque la verdad, como yo les decía antes, yo tenía muchos problemas con él, porque él se quería meter en todo, en su desesperación. Obviamente teníamos otra edad, estábamos más inmaduros los dos, yo también digo que soy perfecto, pero tenía muchos problemas por eso, porque él opinaba o quería... Él llegaba a queremos cambiar las cosas. Estábamos en una junta y de repente, obviamente ya habíamos analizado algo de una decisión, porque habíamos... Y él, es que no, es que no, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Entonces yo le decía, ¿pero por qué de esta otra manera? O sea, es que porque yo pienso que de la otra manera. Entonces yo siempre le he dicho, yo siempre le decía a Aldo, pero dime por qué, o sea, en base, ¿qué analizaste? ¿Qué viste? ¿Qué observaste? No, por mí... Y ahí empezamos la tifulca. Y ahora cuando Aldo llega, ya es más de... Él ya analizó. Entonces, obviamente sus observaciones son muy objetivas, o sea, son muy objetivas de la parte de que, güey, si cambiamos esto, si cambiamos el otro. Yo, obviamente, yo tengo más apertura, o sea, también maduré en esa parte, y yo soy como que vamos a probar todo. Hay algunas ideas que a pesar de que yo sé que observa, digo, ay, güey, no, esto no me late, pero confío en él y aprendo también a soltar. No, sí me doy cuenta, pero te recuerdo que en ese negocio no nada más era la dueña turmida. Soy yo también, y mi 50% pesa más que el tuyo porque lleva mi nombre. No, yo no... O sea, el de 51 y el de Lice es del 49. No, yo en esa parte está bien, o sea, yo he aprendido, también no soy perfecto, también tengo mis áreas de oportunidad, pero creo que eso nos ha hecho, en estos tiempos que tenemos, madurar y crecer un chingo, güey, o sea, entre tus ideas, entre mis ideas, está súper padre. ¿Qué me estás viendo? Estoy viendo que arrugas tu frente y ya se te ve el pliegue por abajo de la peluca, del soñé, o sea, como que... Te voy a hacer una pregunta frente a nuestros followers que están aquí presentes. No, ya, perdóname, no vuelvo a tocar el tema de la peluca porque sé que es un tema sensible. No, 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 es un tema sensible. La verdad, a mí me vale madre. Pero no sé por qué tú te das tanta atención a la peluca, güey. No, es que mira, ven, ahora como que te veo... Ven, amor, es que en serio, como que veo esto pegado raro ahora. Mira, amor, tú sabes que eso... Ah, no, se te pegó el cabello en el... Y se te ve así como... Sí, y es que es algo... Mira, te voy a platicar como es algo normal de la peluca, es como... Te voy a poner un ejemplo. Es como cuando tú vas caminando, vamos a poner que yo te voy de espaldas, y yo te voy... ¡Ah, ya, ya no empiezas! Y yo te veo las pompis raras. Entonces, yo pienso y digo, ¿por qué se ven las pompis? Parece que trae pañal. Y luego ya yo pienso... ¿Ustedes creen que esto es raro? Espérame, espérame. Y luego ya yo pienso... ¿Esto no es raro? Y luego ya yo pienso y digo... ¡Ay, está operado! Es bonito. O sea, imagínate que yo te dijera... A ver, es bonito. Imagínate que yo te dijera... Ay, amor, ¿por qué se te ve aquí una bola rara así extraña? Amor. Ah, pues tú vas a decir... Amor, es que acuérdate que me hizo una lipo y pues esto es una operación y se va a ver algo ficticio. No, no se ve ficticio. Se ve bonito y se ve real porque es grasa. Ni siquiera es algo diferente. A diferencia de tu prótesis, es así nada más. Es pegada, mi amor. El mío no. El mío ya está dentro de mi cuerpo y el mío no se salen de chingadazos. Ahí se quedó. Ya. En bonita. No, yo no digo que se salga ni nada. Pero no está feo ni está raro. No, yo digo que está... Y tú me quieres... Bueno, yo no digo que esté feo. Pero a veces te lo veo y digo... Ay, güey, pues ya sé. Para qué. Como si me ves el cabello que se pegó el pliegue, pues tú ya sabes que traigo una prótesis. Sí, pero yo lo vi raro, pero dije, no, ahorita te lo corrijo. Mira, ven, aquí está. Así. Nada más así le hago así. Y ya. Ahí está. Ya. Ahí está. Bonita. Ah, muy bien, perfecto. Bonita. Y luego, bueno, centrándonos al tema porque yo no quiero pelear con tu soñe precioso. Ahora... Que yo pago el mantenimiento de mes con mes y, hija, me sale bien caro. Oigan, no, yo les quiero platicar de otro tip que también les quiero dar a la gente que ya está estable y todo. Es un error que a veces cometemos. Que empezamos a contratar amigos. Tengan mucho cuidado con esa parte de empezar a contratar amigos. Y familia. En nuestro caso. Y familia. Toda con la familia. También, no lamentas. Con familia directa a lo mejor puede que... No es lo más recomendable, pero si tienen la madurez pueden hacerlo. Pero con amigos, sí, chéquenlo. Nosotros tuvimos la fortuna con Isari que fue nuestra clienta porque Isari que es la que maneja nuestro negocio. Ella fue nuestra clienta primero y luego fue nuestra amiga y la verdad es una chica súper profesional. Pero sí tuvimos malas experiencias de meter amigos que luego no sabían identificar esa línea de decir, güey, sí, güey, eres mi amigo, estás trabajando, pero, güey, aquí es trabajo, yo te voy a tener que pedir resultados, te voy a tener que pedir números. Y la verdad, ese error nos costó. Clientes, nos costó tiempo, nos costó dinero. Así que yo sé, ustedes están en esa etapa y yo les digo, miren, por más que ustedes digan, me llevo con madre con ese amigo. Siempre hemos sido súper amigos y yo sé que voy a poder el negocio, me la voy a pasar con madre con él en el negocio. Créemelo que en un 80% de los casos te puedo asegurar que las cosas van a terminar mal. Porque en algún punto, más si tú eres el dueño y él es como tu empleado, porque en algún punto él se puede llegar a equivocar y si no tiene la madurez y la inteligencia emocional para entender que tú le vas a tener que a lo mejor hacer la observación de que se equivocó, llamarle la atención o cobrarle algún error, créeme lo que la amistad puede terminar mal y después son las personas que más te traen problemas. Así que mejor en esa parte tenga cuidado con el tema de los amigos, yo en mi punto de vista. Como con Isari es muy bien nos ha ido. Con Isari la verdad fue una bendición. Mucha gente nos envidia empezando por la agencia por tener a Isari de nuestro lado porque es una gran... Claro, así ganan los borbollones de dinero, ¿verdad? Los borbollones y todo lo que se roba, porque no nada más es lo que gana, mi hijita, porque es bien mano larga. De respecto a los inventarios, mija, me faltan mil cosas y yo, mami, oye, pues diría tu papá, negocio que no te roba no es negocio. Negocio que no te roba no es negocio. No es cierto. Cancelado eso, no, claro que no, no roba, por supuesto que no. Te bendigo alto, te va a regañar tu mamá porque siempre, ¿cómo que mi hija me siempre... Yo ya estoy harto de la señora Maribel, ya, ya, por favor, ya señora Maribel, ya, ya, a ver, yo me voy a relajar, yo no me estreso por la señora Maribel, yo conmigo con Isaris y yo sé que ella de vez en cuando me roba, pero no me lo dice, pero agarra poquito, pues un labialcito, unas brochitas, lo que sea, porque no me lleva al puro pedo a los inventarios. Como un político que decía en un comercial, ay, yo la verdad sí he robado, pero poquito, yo he robado poquito. No tan loco, claro que no. Es mentiroso, si al contrario no pagan las comidas a nosotros. Oigan, la verdad con Isaris fue una excepción, pero la realidad es, por eso les digo, en el 80% de los casos, a lo mejor hay un 20 en los cuales les va a ir bien, pero un 80% de los casos, pues la verdad no hay muchas probabilidades. Y esto, mayor aún, si el amigo que ustedes contratan no es una persona profesional, por ejemplo, en el caso de nosotros, la verdad sí nos pasó, la mayor parte del 80% que recuerdo era gente que no era profesional y así, y Sari, que forma parte del 20 que si no fue bien, pues ella es química, fue gerente en otras empresas, tiene una preparación de liderazgo, tiene otra visión muy diferente. Bueno, que sí tuvimos muchos problemas al principio, ¿verdad? Porque era, nunca problemas de liderazgo o nunca problemas de como de egos de que yo y tú siempre eran problemas de distintos puntos de vista, o sea, para mí funciona mejor así, para mí funciona mejor a Salsi, entonces, era como ponernos de acuerdo y era, yo siento que en su momento le costó mucho el decir, oye, este quiere decirme cómo son las cosas y yo ya sé el camino correcto, ¿me entiendes? Pues obviamente yo quería equivocarme, yo me podía equivocar porque pues era mi negocio y yo necesitaba equivocarme para poder aprender y para poder al final cederle la batuta. Exactamente. ¿Qué otro tip les darías tú a la gente? ¿Qué otro tip le daría yo? El más importante, amor, no dejes que el video ella mude, o sea, habla cuando yo esté tomando café. Ok. Yo siento que lo más importante es que, mira, es que yo no sé, yo les puedo hablar de la experiencia que tengo porque no tengo más experiencia. A mi experiencia yo siento que siempre que abres un negocio, por más chiquito que es, empiezas a abrir otros negocios más chiquitos que te empiezan a dar dinero pero son, diversifica bien tus negocios y es que tienes uno, dos o tres y empieza a administrar muy bien y no revuelvas ingresos porque de repente la que tiene boutique de ropa, que, la que tiene boutique de ropa porque junta dinero y abre una boutique de ropa empieza a vender accesorios de oro y luego ya empiezas a mezclar y ya no sabes porque se te venden muy bien o así y tú dices ya pues ya no sé ni qué negocio me está dejando más algo de nuestro real principio es que nosotros empezamos como vender era peinados y luego empecé con los cursos y luego ya tenía ingresos por los cursos y luego ingresos por peinado y maquillaje hasta ahí todavía se podía controlar luego abrí escuela de belleza y luego escuela de belleza cursos de automaquillaje cursos de maquillaje y luego citas y luego abrí empecé a vender cosméticos y luego de otras marcas y luego creé la mía entonces de repente eran muchos negocios que yo ya no sabía si me dejaba más revender cosméticos vender mi propia marca cursos de automaquillaje servicios de maquillaje y peinado cursos de maquillaje profesional o la academia de belleza o sea todos los ingresos entraban a la misma cuenta y todos salían y yo decía qué onda ya no sé y después de tiempo que íbamos sentando cabeza analizábamos reportes y decíamos no sabes qué es que hay un negocio que en lugar de estarnos dando ganancias le estamos perdiendo a ese negocio estamos invirtiéndole mucho ese negocio y empezábamos a eliminar y hacer y hacer y a mover estrategias entonces desde que empiezas lleva tu control de gastos ingresos y egresos diario ingresos y egresos diario por negocio y ya si tienes tu boutique y le metes le metes otra cosita de zapatos y a lo mejor no es dentro de la boutique es otra proveedora lleva control de ingresos y egresos diarios de zapatos control de ingresos y egresos diarios de boutique control de ingresos y egresos de accesorios digo a lo mejor todos los tres lo puedes meter a uno solo pero de repente yo sí te recomiendo que si te empiezas ir bien en otro empiezas a diversificar y a controlar tus ingresos y egresos para que sepas qué negocio te está dejando eso es como un tip que les puedo dar eso es muy buen tip fíjate agarrando siguiendo como que siguiendo de la mano como con tu tip que estás diciendo ya se fue algo súper importante chicas y por favor tomen nota ustedes que me están viendo desde la comodidad de sus hogares tomen nota gente bonita gente preciosa gente hermosa ay ya mija no seas hipócrita la gente como quiera no te quiere ya sabía que me ibas a empezar a bufar no la verdad pónganse un sueldo eso es súper importante un principal error que cometen muchas personas cuando tienen negocio es decir ay empieza a entrar el dinerito ay déjame agarro para comprar esto déjame agarro para comprar el otro déjame agarro aquí déjame agarro allá pónganse un sueldo y obviamente no un sueldo estratosférico porque la contadora ¿verdad Giselle? ay sí de verdad Giselle no pónganse un sueldo la verdad que sea un sueldo en el cual pues obviamente ustedes pueda ser alcanzable para ustedes pero tampoco que no obviamente relativo al crecimiento del negocio pero que si ustedes tengan claro que para sus gastos porque de repente te chiflas te empieza a ir bien y de que voy a ir acá con el dinero de la empresa luego lo repongo hay con el dinero de la empresa hay con el dinero de la empresa hay con el dinero de la empresa y después para invertir y después para crecer entonces pon tu sueldo la verdad Aldo y yo desde que empezamos él y yo empezamos con nuestros negocios entonces imagínense que primero era el negocio mío de fotografía y era el negocio de Aldo de las citas de maquillaje en ese momento yo tenía mi dinero era mi dinero Aldo tenía su dinero y Aldo me daba un ser yo era cliente de Aldo porque Aldo yo contrataba a Aldo no yo era tu cliente ah no tú eras mi cliente no si tú eras mi cliente yo contrataba a Aldo yo le jambasaba yo vendía paquetes también vendía Aldo y yo ahí tenía el control de mi dinero ahí fíjense que ya se me olvidó lo que es controlar tu dinero porque a mí me controla mi dinero mi esposo claro porque ya se lo ganó en algún momento del camino yo no sé cómo él logró sus objetivos fíjate siempre todo lo que has te has propuesto lo has logrado como nunca había para evitar fugas de dinero porque chelito es muy bueno desde que desde que me desde que estaba contigo que éramos novios me intentaste quitar mi tarjetas de nómina no te las quité un tiempo me las quitaste un tiempo pero para tu bien Luis imagínense que en su tiempo de de empresario Luis ganaba como no me acuerdo si 10 15 mil pesos 12 mil 20 o 20 mil pesos ganaba 20 bueno ahí él dice si no se quiere sentir no como 25 pero ganaba pero ganaba 20 al mes y él tenía una tarjeta de crédito y tenía una deuda y los 20 hagan de cuenta cuando los ganaba él ya las tenía repartidos que para el carro que para no sé qué que para no sé qué que para acá para allá y tenía le quedaban como mil pesos a la quincena mil pesos entonces él tenía que sacrificarse sus comidas no podía comer porque no tenía dinero para gastar y tenía una deuda porque ya todo lo debía y tenía una deuda grandísima para mí en ese entonces era como de 50 mil 70 mil pesos que tenías la deuda fue todo lo que me costaste todo lo que me costó conquistarte y yo dije 70 mil pesos y este güey tiene mil pesos a la quincena libres entonces dije no es momento de reducir más todavía tus gastos y empezar a sacar esos mil pesos y a ver cómo le hacemos con esos mil pesos para empezar a pagar tu deuda porque yo ya lo quería en serio o sea yo dije me voy a casar con una persona endeudada no mija Aldo Muñiz jamás y con quien se vaya a casar no va a estar endeudado entonces empecé a hacer un plan de pagos y le quité el sueldo como un año pero me tardé un año en pagarle esos 70 mil pesos de deuda enseñarle porque yo creo que aprendió también que a la fecha no se endeuda a la fecha se administra muy bien y le enseñé cómo poder reducir gastos sin ir al cine sin todo lo quitamos cosas banales y empezamos a pagar esos 70 mil pesos deuda que se liquidó que se saldó que estuvo muy bien muy furries y ahora podemos gozar de una muy buena salud financiera si la verdad lo que aprendí de Aldo en ese proceso fue no te endeudes o sea gasta lo que tienes no te endeudes si quieres viajar y no tienes dinero pues ahorra y no te vayas de viaje endeudándote si quieres comprarte lo que te quieras comprar no o sea hay cosas que sí pues obviamente una casa te tienes que endeudar a lo mejor un carro pues te tienes que endeudar pero no no hagas yo estaba acostumbrado la verdad a todo pagarlo con las tarjetas entonces bueno el punto es de que Aldo me quita la empezamos los dos regresando al tema los dos teníamos el negocio luego llegó un punto en el que juntamos los negocios y ahí fue donde Aldo lleva la administración bueno no Aldo la verdad los dos teníamos como que el acceso al dinero no teníamos un sueldo yo tenía unas tarjetas de la empresa él tenía otras tarjetas de la empresa entonces como que gastamos y llegó un punto en el que dijimos a ver no wey o sea hay que ponernos un sueldo porque inclusive que nos va a pagar la empresa que entra a la empresa que es de nosotros cual es el dinero que podemos entonces nos pusimos un sueldo y ya como que te vas administrando y créamelo cuando tú como emprendedor tú si me estás viendo y eres un emprendedor y no tienes un sueldo seguramente ni siquiera sabes el dinero a donde se va y no fluyes cuando tú lo empiezas a organizar como que todo empieza a fluir mejor no tienes como más ya no te duele gastar a veces nos dolia de que ay wey es que vamos a gastar como si fuera nuestro dinero es que la empresa ocupa esto no wey así déjalo que es para la empresa no gastes y ahora somos tú y yo de que wey es de la empresa la empresa nos da de comer la empresa tiene que verse súper bien o sea inviértelo a la empresa inviértelo a esto que el comedor por ejemplo para las colaboradoras que hace poquito Aldo lo está remodelando el Luis de antes hubiera dicho ay Aldo no así deja el comedor wey o sea no ya hay un comedor así y no para nosotros es importante que los colaboradores estén cómodos que tengan un comedor grande que esté climatizado que tengan un sillóncito donde puedan descansar que tengan un fregadero Aldo ya les puso como una estufita para que ellos se sientan como que están en su cocina no simplemente yo a mí me gusta acercarme siempre con todas las chicas y no me dejarán de mentir si está viendo el video Marichuy, Mariana este con todas las colaboradoras que trabajan con nosotros Marichuy, Mariana esta Melisa, Flor con todas Abby, Mónica yo me acerco Jenny yo me acerco y les pregunto Samantha yo les digo siempre ya no les voy a decir todas porque son muchas yo siempre les digo a ver platíquenme este cómo están qué les hace falta están a gusto también me las pedorreo y las regaño como todos este que siento que a veces me gastan mucho mucho dinero en climas no les digo en tiempo de calor apáguenme el clima pero en tiempo de frío hay días en los que hace calor afuera y ya se están con el clima o hay días en los que como hace poquito que ellos llegan ellas comen de una a dos a las dos de la tarde dejan de comer llegamos venimos de aquí de con Rafa llegamos a las cuatro y media y media de la tarde al negocio y el comedor era un horror el comedor estaba en la calefacción prendida o sea ya tenía dos horas y media sola sin usarse la calefacción prendida ahí sí hay sí mamacito o sea tienes que agarrar conciencia también nosotros las consentimos mucho pero también tenemos que enseñarlas a que agarran conciencia a decir güey son dos horas y media que también el negocio está apagando esa luz que no se está utilizando y que no es necesaria entonces en esa parte sí como que también Aldo es más así la verdad yo en esa parte a veces no soy no soy tan observador porque yo ando en mi rollo pero él es me complementa en esa parte él es bien perrucho con todo eso y a mí me gusta que él de alguna manera también administre pero porque también las consiento o sea güey siempre les pregunto a ver qué les hace falta siempre me dicen que todo bien pero siempre les digo a ver ¿cómo calientan las tortillas? no pues que en el micro y están buenas pues es que a veces salen duras entonces no están buenas prefieren una estufa no es que la estufa no la ocupamos porque hasta eso son bien buenas güey todas de que no la ocupamos es que si ocupamos mínimo una parrillita ah perfecto pues vamos a comprar la parrillita un refri teníamos dos chiquitos no güey o sea qué huevo a tener metí el lunch y no sé en cuál de los dos refris está voy a comprar quito esos dos refris compro uno grande este un espacio para que guarden sus desechables o sea todo el comodor bien adecuado para ellas cómodo que un sillón que calefacción y que buenas mesas y buenas sillas porque pues ahí comen güey ahí quieren estar tranquilas ahí quieren estar relajadas qué huevo estar comiendo en tu lugar de trabajo no y si ellos están contentas tus clientes van a estar contentos porque ellas son la cara con tus clientes a veces mucha gente no entiende eso y dice ay no pasa nada es algo que los trabajadores no no inviertan no esto en el otro pero no si ellos los mantienes contentos de verdad tus clientes lo van a notar porque ellos van a trabajar con gusto yo creo que ellas siempre están contentas güey entran a las 9 y llegan a las 7.50 dime tú quiénes hacen eso ellas llegan a las 7.50 y Marichuye empieza a trabajar las demás no porque son huevonas llegan a las 9 pero todas están como muy activas están así llegan muy temprano y todo al contrario me chiflan a las alumnas de la academia les digo a ver contrólenme también eso porque el día que ustedes no lleguen a las 9 y las alumnas lleguen a las 8 van a decir ¿por qué no me están abriendo? ¿verdad? claro digo hay que tener un equilibrio en todo y platico con ellas y me gusta invertir y darles todo pero también les exigo porque me responden siempre que yo les pregunto de algo siempre que les digo hay que venir el sábado hay que venir el domingo hay que venir que nunca les digo el domingo pero siempre todas responden en las juntas en el buen fin que tenemos trabajo hasta la madre y en el remate navideño hay que venir chicas el domingo tenemos muchos mensajes y solas levantan la mano y yo vengo y yo vengo y hay que trabajar en domingo y hay que trabajar en lunes en la noche yo vengo entonces también es un equipo que está muy padre porque hemos llevado muy padre el equipo pero sí es importante ¿por qué salió el tema? ¿qué me estabas diciendo? ¿o qué dijiste? de los sueldos ¿de qué tienes que poner sueldos? tienes que ah pero también soy bien perra por ejemplo hay maestras hay personas que se me chiflan que se me chiflan y se me quieren subir y yo tengo líderes digamos verdad tengo jefecillas que están ahí y luego es que las maestras me están pidiendo toallitas húmedas ¿acaban de comprar? no pero es que necesitan porque las gastan ¿en qué las gastan? a ver yo como maquillista me gasto una por maquillaje ¿cuántas se gastan ellas? no pues es que ellas les duran 3, 4 clases ah no mijita tú como su jefa vas a supervisar que una caja una paquete de toallitas húmedas le dure ¿cuántas toallitas trae? un ejemplo 60 60 clases y luego se me queda viendo claro que a veces soy muy mamón 60 clases y yo es que es una por clase o sea ¿cómo? si 60 60 y si no le duran 60 tú le vas a explicar este es para todo el curso de 60 clases en el siguiente te doy otra si te hacen falta las compras y vas a ver que le duran y luego dicen es que no le va a durar entonces yo dime cuántas ocupa y se las compro pero te las voy a descontar a ti a mí porque porque a mí así como tú no las quieres pagar pues yo tampoco las quiero pagar yo te doy las necesarias las que yo utilizo entonces aquí cuidamos los recursos porque si no me mandan en la fregada porque yo lo pago si tú aquí no creas que es ay necesito y yo pido y me dan no mijita el dinero sale de mí yo no tengo dinero para andar dando porque esto no me mantiene todavía muy bien así le digo pero yo siempre soy muy perra yo siempre las controlo y en eso se me van como controlando y claro es que tienes una estiria y para esto también es importante que todos los dueños de empresas emprendedores o empresarios que no tienen conocimientos de liderazgo se tiene que preparar el liderazgo güey la verdad es algo súper importante que a veces pensamos que somos no es lo mismo ser jefe a ser un líder y la verdad si tú eres un jefe nada más si no sabes ser líder vas a tener mucha rotación de personal vas a tener muchos problemas vas a tener muchas quejas porque ya lo vivimos cuando nosotros empezamos tenemos una rotación obviamente no sabíamos tú te vas por lo que es que un jefe hacía esto es que cuando yo trabajaba me decían esto y a veces no tuviste a los mejores jefes ni a los mejores ejemplos no espérate y peor yo tenía una mamá muy perra que yo llegaba a la casa y le decía no mamá es que hoy tuvimos un problema que no sé y que le dijiste háblale y dile y mi mamá también era muy perra entonces yo le hacía como de caso y luego no 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 mi hijita no pues me empinaba yo sola entonces si he aprendido a trabajar como a ver estoy trabajando bien tranquilo y todo hay momentos para todo para reírse para disfrutar para regañar y para todo pero nunca pues faltará el respeto a mí me encanta ahorita que estamos alquilando no se dice alquilar un vientre ahorita que estamos en el proceso de subrogar un vientre que te tienes que hacer la idea tú cuando tienes alguien que tú contratas a alguien y que está contigo que tú no eres dueño de esa persona tú eres tú le estás pagando un sueldo que esa persona te va a ayudar pero así como nosotros subrogamos un vientre estamos en ese proceso esa persona no te pertenece esa persona te ayuda te colabora pero no es de tu posesión entonces si el liderazgo te ayuda a empatizar más en este caso nosotros estamos tomando un diploma de PNL perra que me está cambiando la vida soporte que también te enseña a liderar equipos de trabajo a aprender cómo aprenden tus colaboradores cómo ejecutan para no porque no toda la gente va a ser igual que tú es cuando yo me doy cuenta que yo digo voy a ver si para mí el celular es rectangular a lo mejor para una colaboradora mía lo ve cuadrado y le va a ser muy difícil verlo rectangular entonces yo tengo que ayudarla a que a que juntos lleguemos a una conclusión pero se cumplen los objetivos que yo quiero entonces es eso que todos tenemos una visión diferente y hay que aprender a trabajar todos remando hacia una dirección algo que fíjate que a mí me costó mucho trabajo mucho trabajo y que la verdad le aprendí mucho y Sari era el darte el tiempo de escuchar a tus colaboradores a mí no me encanta el chisme a mí de hecho tú promueves el chisme no la verdad a mí me costó mucho trabajo como yo mi trabajo es mucho de hecho mi canal de aprendizaje y todo yo soy mucho de estar de trabajar solo analizando entonces obviamente cuando tú tienes gente a tu cargo cualquier problema es importante a veces yo decía oye Juel no manches cómo me van a hablar para esto y tener que chutar tener que dejar de hacer tus cosas porque de repente pasa algo que tú lo ves tan simple pero que causa toda una revolución en la empresa espérate no estoy hablando de nada actual no estoy hablando de nada actual pero por ejemplo si estás bien metido en un problema solucionando a lo mejor digamos una caída de alguna persona alguna escalabrada de alguien que si una alumna se puso mal o algo entonces estamos Luis, yo y Sari estamos batallando y luego de repente alguien entra pues no digo estoy hablando es que voy a poner un ejemplo es que fulanita y tal me volteó los ojos cuando llego y es que me volteó los ojos y yo no voy a estar aceptando que me volteó los ojos porque yo vengo por la es que yo vengo con la mejor actitud y empieza hace cuenta como todo un drama o una novela que a lo mejor ya viene de que no nada más le volteó los ojos de que a lo mejor le hizo caras de que a lo mejor no le pone atención y ella ya trae una idea que ya no ya como que hay una fricción y luego tú dices güey estoy solucionando pedos bien grandes y vienes a decirme que alguien te volteó los ojos y estás haciendo un drama por eso eso antes a ver no me importa ahorita vienes si espérame espérame afuera dame 5 dame 5 estoy bien ocupado y pasaba el tiempo y nunca te acordabas tú como jefe y lo dejabas pasar y lo dejabas pasar y ya y ahora no ahora es tener la paciencia y decir a ver estoy bien metido en un problema lo pongo en pausa y es pásale a ver siéntate qué pasó te escucho cómo lo podemos solucionar ok buscamos una solución tratamos de decirle tranquila siéntete cómoda a ver todo pasa fluye la mandamos despachada que a veces son terapias de media hora la haces de psicólogo media hora una hora se tranquiliza se va tú respiras y luego ya ahora sí el problema que teníamos entonces eso es lo que hacemos si la verdad y eso como líder tú tienes que entender que ese es tu trabajo si quieres tener gente a tu cargo y quieres tener una empresa y quieres que todo fluya tienes que hacerlo así si no créanme lo que los que la van a llevar son tus clientes porque les va a tocar ver que los atiende alguien resentido que haga su trabajo alguien de mal humor etcétera 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 y algo también muy de la mano con lo que está diciendo algo que también a mí me ha ayudado mucho 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 a mí lo personal es identificar lo que son chismes de una situación real eso me ha ayudado muchísimo yo reaccionaba antes a todo a todo es que venía alguien y me platicaba es que fíjate que fue una lita de tal guau 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 y yo chinela pero mendiga vieja guau 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 y me iba en contra y ya tomaba acción y todo y luego yo decía ay no mames voy a después creo que exageré voy a lo mejor no era así como me lo habían contado y como la gente sabe que te calienta la cabeza fácil más va y te dice entonces ahora yo escucho todo pero mi mente está ya tienes pruebas ya tienes evidencia a ver cómo pasó tú escuchaste tú no es que me dijeron que había dicho a ver te dijeron tú no escuchaste o escuchaste no no escuché pero estoy casi segura que así pasó porque yo la conozco y me dijeron y que no sé qué a ver entonces ya no me voy yo sobres de la persona porque están imagínate que están inculpando a alguien ¿si me explico? entonces yo antes era de que el Luis de antes hubiera dicho no mames ¿cómo es posible? a ver ven para no pero espérame no fue así entonces ahora es como que a ver aprende a escuchar a ver tienes evidencia a ver entonces es un chisme lo que me estás diciendo en mi mente no le digo en mi mente es un chisme pero como que ya no lo descarto tampoco no le doy no es que no le dé importancia sino que porque yo sé que cuando hay un chisme porque cuando el río suena es porque agua lleva porque agua lleva entonces a lo mejor es un chisme pero hay algo de ahí que si tengo que atender entonces pero ahora con paciencia ahora soy de que con paciencia me tranquilizo escucho observo 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 y miren todo cae por su propio peso es el consejo ya hablas como estupida es el consejo observa 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 eso me ha ayudado bastante chicas la verdad eso creo que se llama una madurez y ya no sigo tanto como la parte de los chismes que antes la realidad es que si si tú te dejas intoxicar por eso si te dejas guiar no tienes que siempre tú escuchaste tú viste tú observaste y tú también estar al pendiente que eso lo aprendiste de ahí fíjate algo a mí que me da mucho coraje que aunque no me van a creer porque sé que me tienen catalogado como perra y no soy tan perra no soy mierda este sabes que lo que pasa que yo ahora estamos yendo mucho a la oficina cuánto tiempo tenemos de que estamos yendo a la oficina muy seguido de que empezamos de Colombia ¿cuándo? septiembre septiembre, octubre noviembre ya bien, bien, bien no octubre empezamos en septiembre octubre, noviembre, diciembre, enero cuatro meses ya estando lleno el negocio el negocio cabe aclarar que nuestro negocio tiene siete años este desde que nació ahorita tiene siete años nosotros estuvimos los primeros cuatro años pegadísimos y durante dos años nos dimos un pequeño break en el que anduvimos de socialites no, no, también estuvimos trabajando trabajando pero de otras no físicamente pero andábamos y ya haciendo socialitea haciendo presencia haciendo redes sociales y tenemos cuatro meses cinco meses que regresamos otra vez de lleno porque ¿tú no te acuerdas Rafa cuando regresamos de Colombia? ¿por octubre? sí, porque fue en septiembre sí, nos operamos en septiembre sí, en octubre se fueron en septiembre regresando en octubre y se apegaron por completo a partir de noviembre para el buen fin finales de octubre principios de noviembre están al cien en la academia entonces noviembre diciembre vamos a cumplir unos tres meses sí, eso sí lo veo más viable fíjense que sí 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 tres meses fíjense que porque cuando estábamos con Tony entrenando también íbamos por un ratito en las tardes un ratito entonces no, nunca dejamos siempre estábamos al pendiente en casa o así pero fíjate que ahora como yo convivo estoy de lunes a sábado por eso me duele tanto ir al mendigo inglés la verdad lo estoy pensando hasta en dejarlo nada más porque me obligaron a pagarlo completo pero este estoy tan a gusto yendo los sábados y he descubierto que para mí aunque no me crean es una familia tan bonita güey a mí me daría cosa que hoy cualquiera Melisa Mariana alguien a mí tú me dijiste tú me dijiste algo discúlme que te interrumpa que me dejó muy marcado uno a veces queda muy lastimado como dueño de un negocio la verdad porque ha habido ex colaboradores de nosotros los cuales nosotros les dimos toda la confianza del mundo los cuales realmente consideramos como una familia los cuales realmente nosotros apoyamos bastante que por alguna circunstancia que algo que no les gustó se van y después hablan peces de nosotros o se le termina mala relación y a partir de ahí como que uno se va cerrando como que uno se va cerrando como que uno se va haciendo más duro como que uno se va va dejando de ser uno mismo porque va como que desconfiando y hace poquito algo me dijo Aldo que tiene mucha razón me dice Luis a mí no me importa si en un futuro este alguien de de los que trabajan actualmente con nosotros nos hace una una fregadera a mí eso no me importa hoy por hoy ellos son mi familia y los yo sí los quiero como una familia y me impactó tanto eso que dije yo sí es cierto güey o sea por qué preocuparse si el día de mañana alguien te va a hablar o va a hablar mal de ti hoy por hoy ellos son nuestra familia y los queremos como nuestra familia y se escucha muy tría y muy estúpida porque para mí se escucha muy tría y muy estúpida pero realmente es lo que siente mi corazón o sea yo voy y yo por ejemplo ayer que Maritzu y Mariana se fueron temprano las extraño en la tarde güey las extraño siento que la oficina está vacía lejos de que también nos hacen falta como personas porque obviamente hacemos muchas actividades y de repente de que dónde está Maritzu y dónde está Mariana y no había nadie en recepción porque Melisa la mandamos con lo de Abby y no había nadie en recepción entonces literalmente acostumbras a verlos más que tu propia familia cuántas veces ves a las de la oficina más que tu propia familia las ves de 9 a 6 de lunes a sábado a todas entonces se hace una relación muy bonita y claro que me dolería si ahorita alguien se tiene que ir porque ya no está a gusto porque ya encuentro un mejor trabajo me dolería porque digo güey ya tengo mucho tiempo de hecho a mí siempre me duele cuando alguien se va debo de confesar cuando alguien se va así sea que hubo algún problema y se va por algún problema por alguna situación siempre es como que te acostumbras a ver a esa persona todos los días te acostumbras se vuelve parte de ti se vuelve parte de tu familia y a las de atrás a las que estuvieron ya las odio o sea yo las odio que no es cierto no pero si les tengo mucho rencor a muchas no a todas no hay que generalizar pero obviamente si hay gente como les digo a la verdad honestamente hay gente que no le gusta de repente pues obviamente vas aprendiendo a lo mejor uno se lleva no sabe marcar la línea al principio no teníamos buen liderazgo no teníamos buen liderazgo no sabíamos y pasas la línea de amigo, compañero y luego cuando quieres porque en el trabajo somos Aldo y Luis la gente que trabaja con nosotros sabe que en el trabajo no somos los de redes sociales ni somos sus amigos en el trabajo somos los dueños y somos sus jefes y obviamente yo voy a ir a ver cuántas llamadas a ver cómo entendiste al cliente y si hay alguna situación en la que algo salió mal pues obviamente voy a tener que revisar qué pasó vamos a tener que llamar la atención a quien tengamos que llamarle la atención pero creo que hemos ido aprendiendo a tampoco no dejar de ser nosotros porque en un momento es como que ay no entonces ya no vamos a ser no esté tú diviértete como tú eres pero que la gente entienda que cuando vas tú a tener un tema laboral es otro es en otro ambiente y no hay que tomar nada personal eso suena tan a lo mejor suena tan que todo el mundo lo dice no te tomes nada personal pero realmente yo creo que la vida sería más fácil si dejáramos de tomarnos las cosas personales y yo la verdad le agradezco mucho a Isari que siempre se me viene a la mente ella porque para mí es una persona porque para mí es una persona que no se toma las cosas personales y me refiero a que porque ella y yo entre los tres Aldo y ella y yo nos hemos agarrado pero miren pero si de las greñas los tres de las greñas nos hemos agarrado porque Isari no es nada dejada entonces ni Aldo ni mucho menos yo entonces los agarramos en opiniones así pero podemos estar a la hora risa y risa Isari es igual que tú navega con bandera de pendeja pero sabe como darte ah Isari esto sí Isari Isari le vas ganando en el pleito en la discusión y ella acepta ella agacha la cabeza y dice sí pero a la primera oportunidad de cambio te la deja caer como avispa mira atrás con todo el lado no vienes atrás y ahora si dices el piquete y dices pulera desgraciada me diste hasta adentro hasta el fondo así es así trabaja la Isaris porque Isaris no se deja y no le gusta que le ganen la verdad a nadie nos gusta que nos ganen al punto de no tomarte las cosas personales y no decir ay ya me voy a vengar y voy a hacer esto y voy a hacer otro no simplemente ay ya pasó esto y ya next lo que sigue ya aprendiste y todo el rollo y ya creo que ese es el punto sí Isaris y yo nos hemos estado pedorreando en la oficina los dos y luego de repente nos vamos por un café y luego bebé y yo la veo muy contenta y digo y luego bebé y normal y nos vamos a la nos vamos y así normal y apenas entramos a la oficina y dice se acuerda y me la deja pero entonces como tú dijiste verdad pues es que el error fue porque tú dijiste maldita desgracia porque sabe dónde darte pero es vengativa también pero pues nos hemos llevado puede que no es perfecta todos tenemos nuestros temas pero el punto es pues que tomamos por el mismo objetivo yo creo que qué bonito ay qué bonito ay ya no sé ni qué decir oye no pues que otra cosa antes de finalizar el video que le recomendamos para toda la gente de cómo crecer digo no es que nosotros seamos así los grandes exitosos del mundo bueno para mí si lo soy en mi mente la éxito sí pero nos falta mucho todavía por aprender nos falta mucho camino por recorrer pero si tú y no saben hasta dónde vamos a llegar no prepárense porque esto no es nada no la realidad es que les queremos compartir esto porque creo que hay mucha gente que nos ve y yo sé que a lo mejor el video puede ser que tenga mucho éxito o no pero este video lo planeé con el objetivo de la gente déjame dar el último tip que tenía preparado que escuché de un tiburón de los que están en Shark Tank yo eso no lo entiendo porque el que se murió era un tiburón ¿verdad Carlos Bremer? era uno de los de ahí pero yo lo vi con otro que dice que muchos él participó en muchos proyectos donde obviamente la gente iba en Shark Tank es un programa donde la gente va y platica un proyecto de emprendimiento que tiene y entre varios empresarios deciden si te apoyan entonces dice yo vi a muchos yo tengo muchos soy inversionista de mucha gente que ha fracasado pero demasiada gente que ha fracasado porque apenas empieza a ganar dinero y empieza a cambiar de estilo de vida por ejemplo un carro es una necesidad pero empieza carro casa viajes y aquí y allá entonces no se administran y el negocio va en picada porque el negocio sabes que ahorita te está yendo bien pero no sabes a los tres meses sigue con la misma proyección o no hay negocios que son muy exitosos y se levantan muy rápido pero luego viene lo difícil y se vuelven a levantar pero no tienes ese colchón porque ya lo invertiste ya tienes muchas deudas entonces a lo que voy yo hace dos tres días platicaba con Iser es que yo me elegí del tema de la televisión me elegí del tema de algunos amigos hasta un punto en el que un día yo porque yo soy bien X la verdad y aunque la gente piense que soy muy mierda soy muy X yo como que nada que ver de las marcas me vale madre todo tu micro ay perdón me vale madre todo y un día este yo me invitaba a un proyecto y yo normal este me bajo los pantalones porque a mi me da vale encuerarme porque tengo el cuerpo perfecto desde antes de que sea gorda yo tenía el cuerpo perfecto entonces yo me cambio los calzones naturalmente como siempre me dejo los calzones y me pongo ropa y que no sé qué que guau guau un chavo que vio empezó a inventar un chisme y lo traían en muchos lugares en muchos lugares en muchos lugares y se llegó a otros lugares y a otros tal de que en todo el mundo traía el chisme de que yo les posaba viajes les posaba carros les posaba mil cosas y traía unos calzones de los de las frutitas de los frutilup y mira los calzones que traía pues no nos posas mi hijo y no nos posas desde ahí cambié entonces yo dije lejos de todo dije me vale madre que hablen de mí porque a mí la verdad veía veía cómo andaban y yo decía pues no tienes ni carro me dije me estás bufando pues no tienes ni casa y me estás bufando pues cuánto te pagan y me estás bufando pero lejos de eso yo en mi mente empezó a cambiar y decir si es cierto verdad o sea yo por qué si por qué me compro los calzones de las frutitas güey o sea no tengo que comprarme otro tipo de calzones y tengo que vestirme mejor y tengo que comprarme entonces tengo que comprarme un Audi o una Mercedes porque pues yo gano para eso entonces la gente tiene que ver que yo gano para eso entonces yo güey esa es una persona que yo no soy yo no necesito demostrarle a nadie que tengo que gano dinero para sentirme bien güey yo con la ropa que de Walmart con la ropa que a mí me gusta del mercadito del tanguis de donde yo quiera o de Ross como siempre nos compramos y ando a gusto con esa ropa la voy a hacer y ando feliz o sea no necesito mostrarle nada a nadie y le digo ir Saris ayer estábamos platicando en la oficina y le digo por eso me alejé de tanto ambiente tóxico porque sentía que me estaban llevando o envolviendo un mundo que se vuelve un círculo vicioso y que al final te vuelves igual de fracasado que ellos y no digo que toda la gente sea fracasada pero pues nadie tiene a lo mejor lo que yo tengo ahorita porque ser precavido por ahorrativo por mil cosas y digo yo seguí manteniendo mi mismo estilo de vida le digo si Luis y yo no estuviéramos ahorita de influencer ni ganando a lo mejor con una empresa ni ganando a lo mejor para comprarnos X la gente siempre nos vería exitosos porque tú estarías de maestro yo de maestro o tú en una empresa yo de maestro seguiríamos yéndonos de viaje seguiríamos a lo mejor no tanto pero seguiríamos yéndonos de viaje seguiríamos con nuestros carros con nuestra casa el mismo estilo de vida que tiene mi hermano o que tiene yo le veo un estilo de vida diferente a la de mi hermano y a la de tu hermana son estilos de vida muy similares al de nosotros y no sé cuánto gane tu hermana no sé cuánto gane mi hermano pero a lo mejor puede pasar o podemos aparentar que Luis y yo ganamos mucho más que ellos y seguimos manteniendo el mismo estándar o el estándar de Oscar o el estándar de cualquier persona normal que conocemos porque no hemos cambiado un estilo de vida de que yo quiero el pose y yo quiero el lujo y yo quiero acá entonces cuando tú sigues conservando eso es algo importante porque vas avanzando dejas lo banal por un lado y tú vas avanzando entonces digo la gente siempre me va a ver igual si saben no saben cuánto dinero tiene yo no sé cuánto dinero tiene Rafa no sé cuánto dinero tiene Dani no sé cuánto dinero tiene nadie entonces es por eso que yo digo este me alejé de todo el ambiente que decía de Marques que decía de acá que decía de allá y tú buscas como tu centro sentirte bien y un consejo que les puedo dar es no quieran aparentar no eso no te va a dejar nada el día que me guste la Mercedes gane tenga y pueda comprármela pues sí porque me gusta pero por aparentar no la verdad quería comprarme iba estaba a punto de comprarme un Audi una camioneta y luego ya me la presentó una amiga me subí y dije güey esto es un carro es el carro tuyo pero en chiquito o sea es una pero bien cara yo quiero una grande que me sienta más espaciosa que me sienta bonita y no importa de la marca que sea pero que me sienta cómoda entonces vas cambiando mucho tu forma de pensar sí la verdad yo también coincido mucho en esa parte contigo yo creo que también cuando tú ya te vas cuando empiezas a cambiar tu vida que eres emprendedor o que te está yendo bien y a lo mejor empiezas a tener más posibilidades económicas obviamente empiezas quizás a conocer nueva gente acercarte con cosas nuevas y diferentes nunca dejes de ser tú o sea creo que esa es la clave te puedes juntar con quien tú quieras pero nunca dejes de ser tú o sea nunca cambies nunca cambies tu esencia porque ahí es el pedo a veces cambias tu esencia por querer encajar o por querer sentirte aceptado y ahí es donde es el pedo o sea siempre sé tú siempre sé tú como tú eres es algo que yo he trabajado mucho creo que durante toda mi vida estoy en la etapa en la que más me siento yo en la que más sé y todos los días me descubro algo nuevo y me emociona porque digo no mames güey o sea yo soy así yo soy así yo soy así porque mucho tiempo yo me dejé influenciar por muchísimas personas en mi vida desde que tengo un sudo de razón y ahora es el momento en el que más me siento yo con la plena con la persona que amo mi esposo mi marido aunque mucha gente aunque mucha gente piense de que ay mira Luis está bien pendejo porque lo 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 humilla en público como ese es un segundo tema ese es otro tema no la verdad yo estoy muy contento con él hemos madurado mucho hemos hecho muchas cosas los dos nos sentimos muy plenos en este momento y más por eso tomamos la decisión de ser padres que fue una gran decisión que hemos tomado y que no les voy a confesar que me tiene emocionado nervioso y con algo de miedo disfrutando mi gimnasio porque digo voy a las 6 de la mañana ahorita y al rato quién sabe si podré ir a las 6 de la mañana a lo mejor voy a tener que al chilpayate primero o este encargarme a la hora que pueda mucha gente va a escribir no Luis ni olvídate ni siquiera vas a tener tiempo de ir al gimnasio no chicas yo si tengo que tengo que darme lo todo se puede en esta vida si te sabes organizar pero bueno chicas muchísimas gracias por haber visto nuestro video estamos muy esperemos que nos hayan aburrido si esperemos que nos hayan aburrido Dani como que se quería como se le iban los ojitos a Dani no a Dani ya estaba bien y quito sueño ya estaba bien y quito sueño oiga no muchísimas gracias denle like al video compartanlo suscríbanse al canal de YouTube y esperamos déjanos aquí sus comentarios si les gustó este tema si les aburrió no digan nada y no nos buffen pero si les gustó déjenos sus comentarios y para ver como que podríamos hacer en una segunda parte del video nos vemos chicas muchas gracias por habernos acompañado las queremos mucho y las vemos el siguiente lunes bye 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 y